Nos dijeron, que no podríamos hacer nada ante el bicampeón de Caxa, que nunca habíamos ganado un título, y ellos iban por el tercero en forma consecutiva. Nos dijeron, que Pachuca venía a eliminar a las águilas, y que tenían al mejor entrenador del momento, con Javier Aguirre, que no seríamos campeones. Nos dijeron que no podríamos contra la máquina capitalina, que eran los favoritos para ganar ese título. Nos dijeron que no podríamos ganarle al millonario Monterrey, y actual campeón de la CONCACAF, nos dijeron que no podríamos ganarle al equipo del Rey Midas, que traían a Ronaldinho como su máxima estrella. Nos dijeron que era imposible quedar campeones en el infierno de Toluca, que de la bombonera nadie salía vivo. Este no es el equipo de Apu y Adumaitis, no es el de Jared y el Pony, el de Buoso y Benítez, el de Ludueña y Oribe, el de Yanín y Tabárez, el de Furse y el Cabecita. Y aunque puedan hablar como siempre que no somos favoritos, que nuestros chavos tienen un promedio de 23 años y no tienen experiencia, y aunque vociferen que la máquina ya tiene el título en sus manos, que es un equipo consolidado contra los Sub-20 del Santos, aquí se han construido las más grandes hazañas. Porque somos el reflejo de una región de lucha, porque este equipo tiene la identidad, fortaleza y de pasión del verdadero lagunero. Esa dosis de pasión, de esperanza y de fe que cargamos a diario para salir adelante en medio del desierto, no conocen el coraje de nuestra gente, no conocen el esfuerzo que se hace con poco para sacar mucho. Y este grupo de chavos tiene hambre de triunfo, tiene fe y tiene esperanza, tiene garra y coraje, tiene lo que no se compra a billetazos, a gallas, y se quedará sudor y sangre en el campo de batalla, y se luchará por alcanzar la gloria, porque este título va por la tierra del sol ardiente, de la arena, de los niños de piel dorada, y del espíritu de grandeza. Esta vez, con todo el coraje que nos caracteriza, vamos con más fuerza que nunca, por esta copa.